Hoy te quiero pedir a ti, hombre, mujer, joven, adulto, casado, soltero, padre, familia, que te tomes tres minutos de tu tiempo para ver este video. Tal vez has escuchado que hay personas que dicen, no, es que yo soy muy de malas en el amor, siempre en relaciones tóxicas, eso, terrible. Tal vez la pregunta que vale la pena hacer si aquí es, ¿esa persona o yo sabe enamorarse? ¿Yo sé enamorarme? ¿Sé identificar qué problemas hay en una relación para salirme de ello, para tratar de arreglarlos? Entonces, muy pocas veces nos preguntamos esto, pero realmente vale la pena. Y tal vez a las personas que ya están casadas podrán decir, bueno, yo ya me casé, lo que fue, fue. Pero no, si quieres tener hijos o si ya los tienes, es importante que también escuches qué claves son importantes para, por ejemplo, identificar un buen noviazgo, para tener y formar un buen noviazgo, para identificar aquellas cosas que pueden flaquear en un futuro matrimonio y aconsejar a tu hijo. Yo creo que este tema es muy, muy interesante para todos. Y por eso los quiero invitar a nuestro conversatorio con Fray Nelson Medina y Saulo Medina, mañana 26 de septiembre a las 5 de la tarde. Nuestro conversatorio se realizará por medio de la plataforma Zoom. Lo único que ustedes tienen que hacer es consignar mínimo 10 mil pesos a la cuenta de Bancolombia que van a encontrar aquí. También tenemos la opción de que nos hagas transferencias por Neki o por Davi Plata. Aquí está esta cuenta. O también, si quieres, nos puedes escribir al correo de conversatorios arroba fraynelson.com. Ahí nos envías el comprobante de tu consignación o puedes preguntar para transferencias internacionales. Tenemos Bank of America, tenemos también Davi Plata, BBVA para personas desde México. Y pues bueno, estamos buscando muchas opciones para que cada vez más personas se puedan beneficiar de estos conversatorios. Nuestro conversatorio será de 5 a 6, unas breves conferencias de Fray Nelson por su parte de nuestra religión católica y de Saulo Medina desde el lado de la psicología. Y de 6 a 7 es una maravillosa oportunidad para que tú que estás participando hagas preguntas y sea realmente un conversatorio buscando orientación, consejos, ayuda por parte de ellos. No te lo pierdas mañana, 26 de septiembre a las 5 de la tarde. Quedan pocos cupos, pero esperamos que muchos de ustedes puedan participar. Allá nos vemos.